Ay, 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 que esto está aquí, yo pensaba que lo había perdido Hola, hola mis necos, ¿qué tal? Pues bueno, siguiendo con el vídeo anterior os voy a seguir enseñando accesorios y cositas que se me quedaron todavía por enseñaros de mis muñecas antiguas de cuando yo era niña, de los años 90 y de los 2000 y esta vez os voy a enseñar lo que hay en este cajocito que hay aquí Aquí está el cajón Voy a ir separando la ropa, porque eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo pero sí los accesorios, que tengo también por aquí algunos tirados, otros en bolsa ¡Qué desastre, por favor! Ya he separado todo y lo que más me interesa de enseñaros de ese cajón es lo que hay aquí dentro Al principio de montar todo el de Barbie en este cajón empecé muy bien y lo organizé aquí pero conforme he ido comprando Barbies pues lo he ido metiendo un poco aquí al voleo Principalmente hay cosas de Barbies de los 90 pero también hay algunas cosillas que son de las Barbies nuevas que como ya sabéis he ido comprando, así que esas las voy a descartar Si por un casual queréis también que os enseñe todas las cositas que he reunido de las Barbies Vamos a decir modernas, pues me decís abajo en la cajita de comentarios Pues voy a enseñar lo que hay aquí dentro y es que esta cajita tiene además sus cajitas que yo puedo sacar de aquí así para poder enseñaros lo más fácil También tengo aquí como una bolsita separado, pendientes y algunas pulseritas Empecé primero metiendo anillos y pendientes pero aquí como veis he metido collar y demás que en realidad no deberían de estar aquí Así que los voy a sacar para poder organizándolo bien porque esto aquí no pinta nada Voy a poner un par de bolsitas más para ir metiendo las cositas Aquí voy a meter pulseras y aquí voy a meter los collares Vale ahora sí hemos dejado solo pendientes y anillos y no encontramos alguno pues van para la bolsita De esta bolsita que os acabo de enseñar no voy a profundizar mucho porque el objetivo del vídeo es enseñaros cositas antiguos de los 92.000 y desafortunadamente no hay nada Todos son de Barbie fashionista, de Barbie extra, por eso no es enseñado en profundidad nada Es más deciros que por desgracia no conservo prácticamente nada de anillos, bueno anillos ninguno Porque no sé si ya lo recordaréis, era literalmente un palito que se ponía aquí en el dedito y eso se caía que daba gusto Vamos, es lo primero que se perdía la muñeca Veis aquí venía el anillito, un agujerito en la mano y es que era literalmente un palo Y estoy mirando mis muñecas y es que la única cosa que conservo, que tristeza, es esta parte de aquí del pendiente de la yeguera Esto no, esto era creo que una Cindy o algo así, además ya veis que es color amarillo, no es ni siquiera dorado Y esta Barbie sí que conserva sus dos pendientes porque creo que estos sí que eran un poquito más de completado ya de sacar No era tan fácil, pero vaya, que como veis me gozo en un pozo Y me da muchísima pena porque antiguamente la muñeca de los 90 es lo primero que se perdía Y la verdad que se caía súper fácil Ahora si nos damos cuenta los pendientes de paraquitarlos cuestan bastante, no es tan fácil Antes era un palito así que entraba y salía tan fácil Entonces... Vale, aquí ya me voy encontrando cosas antiguas Aquí tengo como cuadritos que estos marcos se los he puesto yo con palitos de madera Pero los dibujos diría que son de la Barbie bolsillos mágicos Y van dentro de sus bolsillitos Otro marquito, esto sí es una foto Esto creo que era autocaravana de Barbie Que era como una especie de como de postal De vacaciones o algo así Vale, más cositas de la caravana Esto es una olla con el asita, el asita está quitada para que no se parta Aquí tenemos una cajita de herramientas que está vacía Que también es de la caravana de la Barbie Tenemos otra foto postal por aquí Creo que también es de la autocaravana Yo creo que la he transformado en un marquito Para los dioramas Aquí platito, vajilla y demás Aquí tiene que haber una mezcla Y para burrí que no veas Tiene que haber de todo, de todo, de todo Este, no me acuerdo, es rosa, rosa Luego este de los espaguetis Creo que este es de la caravana Todo lo que es tono así azulito Es de la caravana de la Barbie Luego este tampoco me acuerdo que es Parece, más que un plato, parece un frisbee Ahora que lo estoy viendo Un frisbee para jugar Pero supongo que también es de la caravana de Barbie Esto parece como pasta o algo así Un paquetito de pasta También de la caravana Un vasito Otro vasito Y nada Cubertería rosa De la caravana Y accesorios varios Aquí tenemos utensilios de cocina Estos Vale, aquí tenemos un problema Porque puede haber mezclado Accesorios de la Barbie caravana Y los del lote Que os enseñé en el vídeo anterior De la Barbie son más chudú O sea que Diferenciarlos va a ser un poco complicado Porque son iguales Aquí tenemos Un sacador de bolas de helado Una espatulita Espátula Cortapizza Aquí hay un pececito Un bote de tomate Guaqui Aquí tenemos un insecticida Un fuego del uno Pastillas Hay de todo Aquí tenemos más accesorios En general Por ejemplo Aquí tenemos unos prismáticos Una cámara de vídeo Una linterna Secador Del pelo Otra cámara Otra cámara Porque tengo tantas cámaras Una consola Que puede haber Una Game Boy Esto por ejemplo Esto estoy segurísima Que era del kit de este De burger Porque aquí pone chocolate Y esto seguro Que era de ese kit Este Aquí hay otro blanco Que no pone nada Por las pegatinas La despegué O no sé qué pasaría Y aquí hay otro más De color rosa Que pone ketchup Estos tres Seguro Mira aquí está Lo que os decía De veterinario ¿Veis que la punta Está mordida? Este es el mío de niña Aquí hay un sonajero Rimmel Shampoo Chiquitito De bebé Johnson & Johnson Creo que ese es De la Barbie Este y este Diría que es De la Barbie Que va con Un carrito de bebé Que además La muñeca Andaba Y movía las patitas Sola Me daba un poquito De yuyo Y bueno Antes de seguir enseñando Accesorios Que tengo De mis muñecas Me gustaría Que si te está gustando El contenido del vídeo Y no estás suscrito Que te suscribas Darle a like Y compartir Ay que bonito Aquí tenemos El espejo La Barbie novia Que todavía Con su servo El vestido Los zapatos Y no recuerdo Si algo más Y este espejo Venía aquí La foto De Barbie Y de Ken De esas que tú Haces así Y cambian la imagen Pero se despegó Y no sé Que ha sido de ella Vale Tenemos esta bandejita Por aquí Que esta es de Kelly Y era de cuando Estaba enfermita Os dejo la imagen Por aquí Y es una bandejita Cuando estaba en la cama Malita Un vasito Van apareciendo cosas Van apareciendo Veis aquí El vasito Mezclador De la Barbie De los pasteles Que he dicho De la batidora Pues esto era Su jarrita Tiene que aparecer Alguna cosita más De este conjunto Vale Esto Es una fusión De dos Accesorios De muñecas Porque sí Porque muchas veces Mattel Recicla Cosas Accesorios Y demás Y en este caso Pues La tapadera Es de la Barbie Cocinera Y luego esto de aquí Es de la Barbie Hollywood Que conservo prácticamente Todo menos la muñeca Y aquí llevaba Como glitter Purpurina Pero yo aquí He metido Como unos granitos De café O algo así Porque bueno He hecho aquí Esta fusión Muy Frankenstein Porque probablemente Me faltaría La tapadera Del original De este Y viceversa Pero bueno Por lo menos Lo tengo entero Ay, ay, ay Que esto está aquí Yo pensaba que lo había perdido De verdad No sabéis La alegría Que me ha dado Encontrar esto O sea Yo Prometo Que 100% Tenía en mente De que esto Ya no existía Porque a mí Esta varita Se me cayó El suelo Y se abrió Y así Es como descubrí De niña Que aquí dentro Había un imán Pero creo que la pegué Ahora que la estoy viendo Sí, la pegué Tiene imán Porque es de la Barbie Mariposas mágicas Para hacer el movimiento De las alas Pues hacías así Y se movía Es muy curioso Porque esta muñeca No tengo absolutamente Ningún recuerdo Cero Pero cero Lo único que recuerdo De esta muñeca Es la varita Y para mí Era muy importante Esta varita Y me ha hecho Mucha ilusión Encontrarla aquí Porque De verdad Que no me acordaba Que estaba aquí O sea Que soy Soy lo peor Y de verdad Que me ha hecho Mucha ilusión Volver a verla Tenemos aquí La pobre espada Doblada De Mulan Súper Súper doblada Fica muy duro Normal Porque si es de niño Esto le puede saltar el ojo a alguien Por aquí tengo El coletero De Mulan Que esto venía Ante con aquí Un mechón de pelo El cual descosí Y tiré Porque estaba hecho Un moñico Pero esto es muy fácil Esto Mi pensamiento Es coger una tira De pelo Sintético De los que Son resistentes al calor Y demás Que están súper bien Y así ya Poder tener la extensión En condiciones Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay un amplificador Que yo diría Que esto no es De Barbie Diría que es De una lib De un set Que me regaló mi madre De Con una gitarra eléctrica Azul Que además tiene que estar Por aquí Y este es el amplificador Vale Aquí en esta caja Que por cierto Esta caja También puedes Desbloquear recuerdos Es del boomer Chicle boomer Y aquí tengo Un montonado De postales Y de cartitas Y de cosas De Barbie Aquí tenemos Por ejemplo Una entrada Como si fuese De baloncesto Aquí tenemos Otra foto Esta vez de Roma Que creo también Es de la caravana Tenemos aquí Como una revista Aquí otra ¡Ay! ¿Qué ha parecido esto? ¿Qué ha parecido? ¿Qué ha parecido? ¿Qué ha parecido? Yo pensaba Que se me había perdido Esto es ¿Dónde está? ¿Dónde está el espejo? Hasta aquí Aquí está Que se ve A Barbie Y a Ken Bueno Se ve un poco raro Pero Pero sí Ahí están ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Vale Aquí tenemos Más imágenes Que creo que son De los bolsillos mágicos Porque son así cuadraditos Muy chiquititos Hay un montón Un montón aquí Tenemos más por aquí Más Aquí más Todavía Luego aquí hay un bote Como de Medicina Que esto No sé De qué va a ver Vísera Aquí tenemos Un ramo de flores Que creo que esto Venía en un kit De De ropa Extra Y venía el ramito De flores Y Juraría que era el de Ken Vale Aquí tenemos Del Ken Fotografía Con la imagen Para revelar Esta Yo le he tocado ahora mismo Y se ve claro Pero si le da el frío A ver Bueno no Porque ya le he liado Pero Creo que tengo otra por aquí Intentaré no tocarlo Con la zarpa Vale mira Aquí Sin que yo le dé Si yo le doy así Con el dedo Se revela Porque normalmente Es negro Con el calor Se ve la imagen Y sin el calor No se ve nada Se ve negro Está súper chulo Mira este está Un poquito más oscuro Y estos son Del Ken A las pinzas Aquí tenemos Su cámara De Ken Y tiene que estar El objetivo aquí Porque además Estaba muy chulo Este muñeco Porque la cámara Tú le dabas Hacia el flash Y además Se le podría cambiar El objetivo De un objetivo normal A un teleobjetivo Súper chulo Me encanta Vale Tenemos aquí Que esto creo que es De Barbie veterinaria Porque tiene toda la pinta Pero esto No se ve muy bien Como iba Parece como un reloj Para girar Algo así No me acuerdo Pero vamos Tiene toda la pinta Porque con los dibujitos estos Luego está esto Con una radiografía Que creo que también Es de la Barbie veterinaria Creo Lo tengo aquí Como si fuese Una invitación Para la fiesta Y este era un kit de ropa Que era Lila Y venía para Barbie Y para Shelly De ese si me acuerdo Que era Lila Tipo palabra de honor Con los mangas Transparentes Pero ese El tejido Se fue a la fufu Y no lo conservo Y aquí hay una entrada De cine Que tampoco sé De qué será Y esto Es una mini cámara De fotos de Barbie Así con la pegatina Y demás Porque esta mini cámara De Barbie Venía con una cámara De verdad De carrete De cuando yo era pequeña Voy a dejar la imagen Por aquí Si la encuentro Y es que era tal cual Mi Barbie tenía La misma cámara que yo Y yo la misma Que mi muñeca Era fabuloso También tengo esta gorra Que yo creo que no es De Barbie original Ni de Flush Pero creo que era De una Barbie fake Que la verdad Que está bastante bien Así que esto No es original Luego también tengo Por aquí Como son unas pinzas Del pelo Esto no sé Ni siquiera Si venía con alguna muñeca O simplemente En algún pack O algo Para las niñas Para los niños Para que jugasen No tengo ni idea Al igual que tengo También esta otra pinza Y esto lleva conmigo Mucho tiempo Entonces Esto No tengo ni idea Si es de alguna muñeca O es Algunos accesorios Para personitas No lo sé De accesorios De gafas Tengo este De la MySync De la nieve La de la Barbie Profesora De los años 90 Estas gafas Pensaba que era De la Barbie California Pero no estoy segura Estoy buscando imágenes Aquí por Google Y demás Y No recuerdo Si eran estas Pero yo diría Que sí Porque me suenan Bastante Y estas otras gafas Yo diría Que también son De MySync Pero tampoco Ubico Que muñeca será Como siempre Si lo descubro Pues lo dejaré por aquí Anda mira Aquí un infiltrado Están las gafas De los chicos Brad Y este estaba Por aquí colado Y ya prácticamente Para terminar Tengo esto Que lo compré En 20 De esto Vamos a decir Es antiguo Pero no es Ni como tal O sea Yo en su momento De niña Lo tuve Pero A saber El tapiz De Pocahontas La de colores En el viento La brújula Que yo todavía La brújula La conservo La tengo enganchadita A su vestido original A su trajecito Y tenemos Al pajarito Que yo de verdad De este pajarito No me acuerdo O sea Tengo un Un recuerdo Muy fugaz De haber tenido Algo De esto Pero vamos No me acuerdo Si era de Barbie O de otra cosa Me alegro mucho De haber podido Conseguirlo Y además Me costó Super baratito Bueno pues Creo que En principio No me dejó nada Y ahora tengo que recoger Todo Módromo Pues nada Minneco Hasta aquí el vídeo De hoy Como he comentado Si tenéis curiosidad De ver algo Más en profundidad O tenéis información Extra Que me pueda ayudar A identificar Cositas Os lo agradecería mucho Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y si te ha gustado Podéis darle Jarpita arriba Suscribiros Y compartir Adiós Adiós Gracias por ver el video.